vamos a tomar como ejemplo esta de aquí que es manguera de 2 este es un pedacito que nosotros teníamos tenemos que hacerle una perforación de este tipo y en este caso utilice esta broca cónica para hacer la perforación la broca ingresó en su totalidad y usaríamos este de aquí que es un empaque largo que ingresa en el agujero ya hecho así podemos verle como ingresa no sé si quedaría ya ingresado esta es la válvula que vamos a usar como un conector prácticamente y ésta ingresa aquí a presión yo no le meto porque de vuelta no voy a poder sacar pero este ingresa a presión es prácticamente como poner un conector inicial sino que en vez del conector inicial está el empaque y la válvula y quedaría así y ahí está el ejemplo entonces ya le habíamos puesto aquí el empaque que está apretado y ahí está ahí está sellado ya no hay fugas no hay nada está totalmente firme si le ven ahí está ya entró acá al diente y ahí quedó súper bien que está todo el tiempo ya está bien no hay nada está innecesivo por la perforación no hay nada más que sí pero no hay nada más que sí así